La historia se ubica en la era Edo de Japón, donde conocemos a nuestro protagonista, Gabimaru el Vacío, conocido así por ser frío y sin emociones. Un niño proveniente de la aldea Iwakure, entrenado desde pequeño en el arte del asesinato y ninjutsu. Durante su última misión fue engañado por sus compañeros ninjas, fue capturado en la ciudad y recibió el castigo de la ejecución. Aunque fácilmente podría haber escapado de este destino, Gabimaru estaba cansado de tener que matar, por lo que decidió ponerle fin a su vida. Sin embargo, ningún método de ejecución funciona con él. Esto se debe a que durante su entrenamiento como ninja, fue sometido a tantas cosas que ahora tiene un cuerpo sobrehumano. Durante la decapitación, a pesar de que el verdugo lo golpeó con su espada muchas veces, al final esta se terminó rompiendo sin haber causado ningún daño a su cuello. Debido a que lo anterior no funcionó, el gobernador ordenó utilizar la hoguera para matarlo. A pesar de ser un método de ejecución especial y clásico, sobre todo clásico, estas llamas tampoco fueron suficientes para acabar con la vida de Gabimaru. Después de cada ejecución fallida, llamadas a Emon Sagiri visitaba la celda de nuestro prota para interrogarlo y mantener un registro de su caso, para contar en un futuro cuánto les costó matarlo. Gabimaru respondía a todas las preguntas de la chica, y cada vez le dejaba claro que no era su intención poner resistencia. Es más, él quiere que lo maten. En esta ocasión, Gabimaru le contó que nunca conoció a sus padres. Cuando era un bebé, el jefe de la aldea los asesinó. Nunca supo la razón, pero tampoco le importa demasiado como para querer venganza. Tampoco tiene algún sueño o aspiración. Como ninja, su único sentido de la vida era matar a quien le ordenaran. Sagiri tenía curiosidad de saber cómo lo atraparon, así que Gabimaru le contó que fue debido a que intentó desertar de la aldea, y como las reglas de este lugar prohíben la deserción. Él supone que el jefe de la aldea dio la orden a sus compañeros de traicionarlo durante su última misión. Y así fue como el gobernador de la ciudad lo atrapó. Como última pregunta, Sagiri quería saber qué lo motivó a abandonar su aldea. Sin embargo, Gabimaru no respondió. Al día siguiente, los guardias realizaron otro intento para matar a nuestro prota. Esta vez utilizarían el desmembramiento con bueyes, y como era de suponer, tampoco funcionó. Antes de que hicieran otro intento, Sagiri se acercó a Gabimaru para preguntarle por qué había puesto resistencia cuando los bueyes tiraron de sus piernas. Porque pues se supone que no tiene apego por la vida y ya se quiere ir. Pero principalmente, Sagiri quería conocer la razón de su deserción de Iwakure. Aunque esta pregunta no hizo precisamente feliz a nuestro prota, decidió responder. Le cuenta que él estaba en lo alto de la jerarquía Iwakure. El jefe reconocía sus habilidades, por lo que en recompensa le dio la mano de su hija. Alguien que él consideraba un idiota que no conocía nada del mundo. Por eso apenas empezaron a vivir juntos, se hartó de escucharla, de hacer cosas como dar las gracias, y quitarse los zapatos al entrar a la casa. Y como ya no quería estar con ella, decidió hacer un ghosting a la antigua. Dejar la aldea. Al decírselo al jefe, este fingió aceptar de buena manera su decisión. Solo le pidió realizar una última misión, que fue donde le tendieron la trampa, así que tal vez no se lo tomó de tan buena manera. Gavimaru dejó que el gobernador lo atrapara, ya que de lo contrario los ninjas de Iwakure lo seguirían a donde sea que fuera. Así que mejor decidió darse por vencido con la vida. Luego de su respuesta, Sagiri no hizo ningún comentario. Durante la noche, uno de los guardias le sugirió a la chica tener cuidado con el prisionero, ya que su apodo de Gavimaru el vacío significaba más de lo que cree. Él era una persona vacía, carente de emociones y empatía, pero también un monstruo, al que le fue fácil acabar con la vida de 20 hombres cuando lo apresaron. Y no solo eso, se dice que los ninjas de Iwakure son inmortales gracias al elixir de la vida, un brebaje del paraíso terrenal que concede la juventud eterna. Al día siguiente intentaron nuevamente matar a Gavimaru. Esta vez utilizaron aceite hirviendo y otra vez nuestro prota logró sobrevivir. El gobernador estaba más que molesto por no deshacerse de este tipo, así que como último recurso, Sagiri se encargaría de matarlo. Luego de llevar a Gavimaru al lugar de la ejecución, el gobernador le reveló al chico que Sagiri no es una simple investigadora, sino una catadora de espadas proveniente de la famosa familia de verdugos Asaemon Yamada, un famoso clan que por generaciones ha tenido bajo su cargo probar espadas y ejecutar condenados a muerte de un solo golpe. Así que ahora, la chica se encargará de cumplir su deseo de morir. Gavimaru se sorprendió de que aún siendo mujer, pinche machista, perteneciera a los Yamada, pero a Sagiri esto no le importó, así que pasó a lo importante. Le dice que por orden del shogunato, el gobierno pues, llevará a cabo su ejecución. Gavimaru sabía que este tipo iba en serio, por lo que él también se preparó. Cada vez que Sagiri intentaba cortarle el cuello, Gavimaru no dejaba de esquivar, dejando al descubierto su negativa de morir y su apego por la vida. La chica al verlo, le dice que entiende lo que pasa. Él realmente amaba a su esposa y es su razón de vivir. Sus palabras causaron que Gavimaru se volviera loco y la atacara, porque justamente Sagiri había acertado. Realmente Gavimaru estaba enamorado de su esposa y era la única persona por la que alguna vez sintió algo. La verdad de su historia era esta. Él se dio cuenta que su amada no quería que fuera un asesino, por lo que decidió dejar ese negocio para llevar una vida tranquila a su lado. Sin embargo, cuando se lo mencionó al jefe, fue traicionado por este y entregado a las autoridades del gobierno para morir. Cuando se dio cuenta que escapar no serviría de nada y que nunca se le permitiría cumplir su deseo de ser feliz sin matar, trató de convencerse a sí mismo que es una persona sin sentimientos. Sin embargo, ahora Sagiri le dijo que sí es posible. Acto siguiente le muestra un permiso oficial del shogunato que absuelve a cualquier criminal de sus delitos y le garantiza la protección del shogun. Teniéndole en su poder, ni el magistrado ni los ninjas de Iwakure podrán perseguirlo. Pero nada es gratis en esta vida. La única condición para que él consiga el permiso es que realice un viaje al reino de los inmortales en busca del elixir de la vida. Según las leyendas, este paraíso se encontraba en el mar del suroeste, más allá del reino Ryokyu. Y luego de mucha búsqueda, el shogunato finalmente lo ha encontrado. Sin embargo, de las seis expediciones que enviaron a la isla en busca del elixir, ninguno de sus integrantes regresó. Por lo que el shogun mandó a la orden de enviar criminales cuya vida no valga nada, con la recompensa de absolver todos sus crímenes a quien lleve de regreso el elixir de la vida. Para terminar de convencerlo, Sagiri le dijo que antes de llegar a esta ciudad, se enteró que su esposa seguía en Iwakure. Desde que lo apresaron, está triste y no habla con nadie. Solo espera poder ver a su esposo de nuevo. Las palabras de la chica fueron interrumpidas por el gobernador, que quería cumplir con los deseos del shogun, pero no estaba dispuesto a dejar ir a este criminal. Sin embargo, Gavimaru se siente más vivo que nunca, así que utilizó su ninjutsu, hombre de fuego, para deshacerse de todos los guardias. Ahora el chico está dispuesto a todo, así que aceptó la propuesta de Sagiri. Juró regresar con el elixir y ver a su esposa de nuevo. Cuando Sagiri era pequeña, asistió a una de las ejecuciones realizadas por su padre. En esta ocasión, se trataba de un criminal comediante que pidió que la dejaran contar una última historia mientras lo ejecutaban. Su padre aceptó sin ningún problema, pues su técnica y habilidad con la espada era tan perfecta que el comediante finalizó la historia luego de que su cabeza fuera cortada. Murió sin darse cuenta de que lo decapitaron. Este era un tipo de corte ideal que no generaba dolor ni agonía. Desde que presenció esto, el objetivo de Sagiri fue lograr este corte perfecto. Pero a pesar de sus esfuerzos y entrenamientos para lograrlo, sus cortes estaban llenos de duda y temor, haciendo que los criminales mueran con mucho dolor y en su espada, Sagiri podía ver cómo se reflejaba el sufrimiento que tuvieron al momento de morir. Esto le ayudó a darse cuenta que necesitaba algo más, un corazón capaz de matar libre de duda, ya que el miedo sobre la espada la hace más pesada y provoca que los condenados sufran. Aunque bueno, dependiendo de quién sea, tal vez se merezca ese dolor. Regresando al presente, por orden del Shogun Tokugawa, reunieron a todos los criminales más peligrosos, fuertes y reconocidos por sus crímenes para participar en esta expedición. Al ser llevados ante el Shogun, uno de los guardias les explicó que la misión consiste en viajar al reino de los inmortales para encontrar el elixir de la vida. A quien regresara con él, se le concederá el perdón por todos sus crímenes. Por cierto, resulta que entre las personas reunidas hay una semifan de nuestro prota. Hasta el principio estaba emocionada por conocerlo, pero inmediatamente este sentimiento pasó a ser de decepción, ya que aparte de Nano, Gavimaru es escuálido y con apariencia de vagabundo, algo totalmente opuesto a las leyendas que hay sobre él. Volviendo al tema principal, los criminales no estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por simples cuentos sin sentido. Debido a esto y para mostrarles que hablan en serio, uno de los guardias les pide que se quiten las vendas de la cara para mostrarles al único samurái que regresó con vida de la última expedición. El tipo estaba completamente cubierto de flores y ramas que crecían dentro de su cuerpo. Aunque no estaba muerto, tampoco podría considerarse como vivo. Lo único que hacía era repetir palabras sin sentido con un escalofriante sonrisa en su rostro. El guardia les dice que al regresar, el samurái tenía bultos por todo su cuerpo, bultos que al día siguiente florecieron. Los otros 60 miembros de la expedición nunca regresaron, no saben exactamente lo que pasó en la isla y cómo tampoco lo quieren experimentar. Los escogieron a ellos para explorar el lugar. Todos los criminales estaban molestos porque nadie les dijo que esta era una misión suicida, de la cual sabían prácticamente nada. Antes de que iniciaran un motín, el guardia les dijo que no darían más explicaciones y tampoco debían preocuparse porque todos ellos eran libros de negarse a participar. Unirse a la misión es totalmente voluntario, cosa que era mentira porque cuando uno intentó irse, fue ejecutado por un miembro de los Yamada. Todos estaban sorprendidos de lo que acababa de pasar, así que el guardia continuó explicando. Si bien ellos podían negarse a ir a la isla, lo que les esperaba al quedarse era la muerte. No se les debe olvidar que todos ellos son criminales condenados. Incluso si decidían ir a la isla, seguirían siendo tratados como animales. Luego de desembarcar, se les asignaría un acompañante perteneciente a los Yamada como sus supervisores. Su ejecución ya había sido decidida y ese hecho tampoco iba a cambiar en la isla. Si intentaban escapar, serían decapitados al instante. Además, si sus escoltas mueren por accidente, también serán ejecutados. Aunque logren escapar, los encontrarán. Al terminar su explicación, el guardia por orden del Shogun les dijo que reducirían el número de personas antes de partir, así que eran audiciones. Y tal como un espectáculo de diversión, el Shogun presenció la masacre y lo estaba disfrutando el viejo enfermo. Entre los criminales había personas con habilidades sobrehumanas, como este rubio, la fan de antes, el Pelinegro, un gigante y Gabimaru, que para sorpresa del Shogun estaba completamente quieto. Al mismo tiempo, Aizen, el superior de Sagiri, se da cuenta que la chica está abrumada por la escena, así que para que se acostumbre le dice que la pelea que está viendo será incluso peor una vez que entren a la isla. Como tiene ganas de ser honesto, Aizen le confiesa que duda que ella sea capaz de llevar a cabo la misión. No solo la misión, sino que simplemente ella no está hecha para este trabajo por ser mujer. Eran otros tiempos, no me linchen. Como la hija de un samurai debería vivir su vida en paz en una mansión. A pesar de que estas palabras la molestaron, obviamente, Sagiri se tranquilizó y le dijo a su superior que de haber sido posible lo hubiera hecho. Sin embargo, su familia, además de probar espadas en cuerpos humanos y de decapitar criminales, fabrican píldoras usando cadáveres. Aun sin ser verdugos, los nacidos en la familia Saemon ganan su sustento a partir de la muerte de otros. Por esto, son aborrecidos por las demás personas, así que tener una vida normal no es posible en su familia. En eso, unos criminales los atacaron para intentar escapar. Sagiri seguía dudando. A pesar de ejecutar limpiamente a los tres criminales, el miedo sigue consumiéndola. Justo en eso, Gavimaro le dice que nadie puede estar tranquilo matando gente y como él tampoco puede estarlo, le pidió a los guardias que implementaran otro método de selección. Por su parte, él prefiere no tener que matar. La respuesta de los guardias a su humilde sugerencia fue decirles a los demás delincuentes que quien lograra matarlo ganaría de inmediato su boleto al barco. Sí, me trabé y qué. Nuestro proto intentó razonar con estos animales, pero falló de nuevo así que no le quedó otra opción que hacer lo que mejor sabe hacer. Lo malo de esto es que cada vez que mata, el karma del verdugo consume su corazón y mente, algo que aplica para cualquier persona que haya desvivido a otra. Esto le deja una carga pesada interna, pero tampoco dejará que lo maten, por lo que acabó con cuanto tipo se le puso enfrente. Luego de un rato, los guardias detuvieron la pelea y escogieron a los diez criminales que habían sobrevivido, incluido Gavimaru. Después, les asignaron a cada uno un discípulo de los Asaemon para embarcarse ese mismo día hacia la misteriosa isla del Mar del Sur. Luego de llegar a la isla, lo que recibió nuestro dúo fue un paisaje lleno de flores, las mismas que crecían en el cuerpo del samurái que vimos antes. Sagiri seguía dudando de la existencia del elixir, pero Gavimaru le afirmó que era real. El niño vio como el jefe de la aldea de Iwakure se atravesaba con espadas como si nada. Según lo que escuchó, logró volverse así gracias a la panacea que obtuvo en unas tierras lejanas. Gavimaru se dio cuenta que este lugar parecía tranquilo, pero en realidad ocultaba un peligro en su interior, por lo que no estaba de acuerdo en estar atado durante todo el camino. Sagiri quería cumplir las reglas, así que le dijo que se volviera a atar, pero nuestro prota le respondió que es una regla estúpida, como también el hecho de que solo les habían dado comida para tres días y que su única pista sobre el fruto de la inmortalidad sea el dibujo de una mandarina. La diferencia de opiniones con Sagiri provocó una discusión que los hizo bajar la guardia. De repente, Gavimaru fue atacado, pero evitó la mayor parte del golpe y solo se dislocó un poco el cuello. El responsable de esto era Kium, un monje guerrero obsesionado con las armas. Su plan era matar a los más débiles para luego buscar el elixir con tranquilidad. El Asaemon encargado de Kium era Kisho, el cual no impidió que pelearon con Gavimaru mientras cumpla las reglas. Kisho le dijo a Sagiri que ellos solo eran supervisores de los criminales y no debía importarle si se mataban entre ellos. Ante la idea de morir o matar, Gavimaru se decidió por lo último. Antes de que iniciara la pelea, Sagiri no se olvidó de pasarle la cuerda para que se amarrara a las manos, lo que le tomó un poco de tiempo a Gavimaru, tiempo en el que Kium no dejó de romper armas en su cuerpo. Nuestro prota estaba impaciente por completar su misión para regresar con su esposa, así que acabó rápidamente con Kium. Ahora que el criminal a su cargo estaba muerto, Kisho recogió su cabeza para regresar al barco. Antes de irse, le advirtió a Sagiri que tuviera cuidado, no solo de Gavimaru, sino de todos en la isla. Entre los criminales habrán algunos que intentarán matar a los demás, otros buscarán alianzas solo para después deshacerse de ellos. Lo principal para los criminales ahora es sobrevivir a su manera por cualquier medio. Y eso es sabido por el Shogunato, pero a ellos no les importa incluso si esos criminales rompen algunas reglas, porque su prioridad es obtener el fruto de la inmortalidad. Kisho les dijo que el Shogunato había contratado a Shinobis de Iwakure, así que era probable que se encontraran con ellos. Por último, Kisho le reveló a Isagari que existen algunos rumores que dicen que el próximo jefe de los Asaemon se decidirá con esta misión, por lo que debe tener cuidado de sus mismos compañeros y familia. Cuando el tipo se fue, el dúo comenzó a tener dudas sobre el otro, lo que causó que Gavimaru intentara matar a Sagiri. Él la consideraba un estorbo y quería encontrar el fruto antes de que llegaran los de Iwakure. En eso, vemos un flashback de la muerte de los padres de Gavimaru. Ellos murieron a manos del jefe de la aldea. A pesar de que ambos eran ninjas de alto rango, la razón, quisieron desertar por el nacimiento de su hijo. Cuando acabó con ellos, el jefe decidió criar al chico. Desde muy pequeño, el viejo le enseñó que tener sentimientos solo lo volvería débil y si no era fuerte, no podría proteger aquello que era importante. Regresando con la pelea, a pesar de tener muchas oportunidades de matar a Sagiri, Gavimaru siempre dudaba debido a que su esposa le dijo que se dejara guiar por sus sentimientos y la realidad es que no desea matarla, pero si se deja afectar por lo que siente, no podrá sobrevivir en este lugar. Sin embargo, en el momento de dar el golpe final, el recuerdo de su esposa no se lo permitió. Al ver que se detuvo, Sagiri se dio cuenta que Gavimaru realmente no quería matar. Cada vez que lo hacía, su rostro se llenaba de sufrimiento, así que le dice que los sentimientos no eran ninguna debilidad, sino el origen de la fortaleza. Obedecer lo que siente hasta el final es el verdadero valor, palabras que también le había dicho su esposa. Sagiri no se detuvo ahí, le dijo que si realmente quiere recuperar su vida, ella quiere ser testigo de su cambio y le pide dejarle estar a su lado para poder verlo. Cambiamos de plano radicalmente y conocemos a la pareja compuesta por Tamilla, un gran espadachín apodado el dragón de la espada y Fuchi, un tipo obsesionado con disecar cadáveres y al igual que Kyun, planea acabar con los débiles para luego buscar el elixir. Cuando se adentraron al bosque para iniciar el plan, Tamilla fue picado por una mariposa en la mano. Al observarla de cerca, se dio cuenta que tenía el rostro de una persona, recordando el estado del samurái. De inmediato cortó su mano y después fue por la mariposa. Justo en eso, los tipos vieron cómo la mano de Tamilla se convirtió en ramas y flores. Peor aún, fueron rodeados por mariposas, insectos y gigantes con formas extrañas. Ya valieron burger, básicamente. Al mismo tiempo, nuestro dúo se encontró con un gigante mano. Gavimaru recordó la quinta regla del shinobi que le enseñó el jefe de la aldea, no enfrentarse a un oponente cuya naturaleza desconozcas. Mientras nuestro prota se debatía si huir solo o llevarse a Sagiri con él, fue atacado por el pez hiriéndolo y provocando que sangrara. Ya que esto no es común, nuestro prota sabe que deben escapar. Sin embargo, no pudieron hacerlo porque en ese momento fueron rodeados por más gigantes. Gavimaru se preparó para pelear activando su modo bestia. Haciendo uso de su ninjutsu hombre de fuego, mató a cada uno de los gigantes que los rodeaban. Sagiri que no hacía nada más que observarlo, bajó completamente la guardia así que era presa fácil para un cien pies. Esto no se escapó de la vista de Gavimaru, pero estaba en un dilema sobre si salvar a la chica o derrotar al enemigo. En ese momento recordó las palabras de Sagiri, así que dejó que sus sentimientos decidieran y como resultado salvó a la chica. Gavimaru estaba sorprendido por su reacción porque genuinamente ya estaba pensando dónde hacer la tumba de Sagiri. Justo en eso alguien acabó con el último pez gigante. Se trataba del grupo conformado por Yuzuriha, la fan de antes, y dos Asaemon. Al preguntarles qué quieren, Yuzuriha le pregunta a nuestro prota si no quería hacer equipos con ellos. Nuestro prota como buen casado primero se alejó antes de considerar aceptar. Sagiri le preguntó por qué había dos Asaemon con un solo criminal. Genji el mamado le dijo que primero estuvo asignado a Majika, pero cuando se encontraron con Yuzuriha vio como esta lo engatusó, así que consideró que un solo verdugo era insuficiente para vigilarla. La realidad es que la debilidad de Genji son las mujeres y Yuzuriha ya lo engatusó. En cuanto al otro, este era Senta y ya, no hay mayor misterio de quién es. Siguiendo con el tema de la alianza, Yuzuriha le dijo a nuestro prota que si acepta y aporta su fuerza, ella les dará información. Como por ejemplo, les dice que no solo deben protegerse de los monstruos, ya que los bichos son los más peligrosos. Los cien pies son asquerosos pero no son carnívoros y en cuanto a los otros insectos, no atacan a menos que se les acerquen. Todo esto Yuzuriha lo sabe gracias a Majika, pues luego de engatusarlo lo usó como rata de laboratorio. Probó con él todo, pero todo y cuando ya no le sirvió, se hizo pasar por muerta para que bajara la guardia y matarlo. O al menos eso dijo ella. Gavimaru no le creyó, pues con simples preguntas se dio cuenta que la tipa es una mentirosa de manual. Aunque intentó sacarle la verdad, Yuzuriha no le dijo nada, así que Gavimaru no insistió más y aceptó formar una alianza con ellos. Pero no para que sean un equipo, sino porque necesita reunir información. Cuando menos lo esperen, uno traicionará al otro. Mientras hablaban, Gonzagiri se desmayó, ya que había sido afectada por el veneno de las mariposas. Por otro lado, conocemos la historia de Chove, el autoproclamado rey de los bandidos y Thomas, su hermano menor, el cual cuando atraparon y metieron a la cárcel a su hermano, se convirtió en Asaemon en tan solo un mes. Porque sí, al parecer este clan o lo que sea va más allá de una familia. El plan original era conseguir un puesto en la prisión donde estaba su hermano y liberarlo, pero justo en eso se enteró de la misión de la isla y los beneficios que habían. Así que cuando se reunieron de nuevo, sabían si lo logran. Aunque podrían escapar en ese momento, Chove no se lo pensó dos veces y decidió ir por el premio gordo. Thomas no se sorprendió, ya que siempre ha admirado la capacidad de su hermano para adaptarse a cualquier circunstancia. Esto ha sucedido desde que eran pequeños. Cuando perdieron a sus padres y fueron raptados por bandidos, Chove se adaptó y con los años se volvió el líder. Incluso cuando fueron rodeados por las autoridades, Chove encontró una manera para que él escapara y luego regresara a liberarlo a la cárcel. Es por eso que Thomas considera a su hermano la persona más fuerte de todas, la que siempre encontrará una manera de sobrevivir. Como en este momento, a pesar de estar rodeado de gigantes, su hermano encontró la manera de destruirlos a todos con sus propias armas. Chove está dispuesto a masacrar a cuanto ser se le ponga enfrente, con tal de encontrar el elixir y beberlo ellos. Ahora lo importante es encargarse de acabar con los fuertes. Regresando con nuestro grupo, después de que Sagiri despertara, se encontró con la inesperada escena de todos sus compañeros cooperando para llegar al objetivo. Incluso Gabimaru que es el que más tiene prisa. Ahora que todos están despiertos, realizaron una reunión para compartir la información que tienen. Gabimaru les dijo que mientras exploraba la isla buscando comida, no encontró nada parecido a la mandarina en los alrededores. Así que no debían centrarse en buscar solo una fruta. El elixir de la inmortalidad podría ser algo más o estar escondido en la isla. El hecho de que los gigantes con los que acabaron no tuvieran órganos internos, confirma la existencia de este fruto en la isla. Pero para encontrarlo, deben centrarse en investigar sobre estos monstruos, saber dónde y cómo viven y si alguien los puso ahí. Más tarde, Genji le sugirió a Zagiri que regresara a Japón y él sería responsable de vigilar a Gabimaru. Como doncella del clan Yamada, su deber es casarse con el próximo jefe. Genji reconocía que su técnica con la espada era excelente, pero lo que necesitaban aquí era fuerza bruta y como mujer ya había llegado a su límite. En pocas palabras, le dijo a Estorbo y que si se quedaba en este lugar, solo encontraría la muerte. Su conversación fue interrumpida por Senta, el cual les dijo que casi todos los samuráis que entraron a la isla no pudieron salir de ella, ni con un bote tienen la seguridad de escapar. Esto es debido a que las corrientes del mar van en una sola dirección, que es la isla. Esto es exactamente lo que estaban descubriendo Tense y Nurugai, otra pareja. Nurugai se dio cuenta de este problema, así que le dijo a su compañero que dejara de remar y que se dejaran ser guiados por la corriente. Después de un rato se encontraron con un grupo de barcos. Tense pensó que se habían salvado, pero al acercarse más se dieron cuenta que todos eran barcos que habían intentado salir de la isla. No solo eso, sino que su llegada alertó a las bestias marinas que habitan el lugar. Mientras los chicos huían de los ataques de estas criaturas, Nurugai pensó que este era su karma por haber cometido el error de guiar a los samuráis del shogunato a su aldea, pues estos al ver que eran zancas, gente que vive libre y sin obedecer al shogun, masacraron su aldea. Ella iba a ser ejecutada luego de ser interrogada, pero Tense apareció un día en su celda y le ofreció una solución para su problema. No quería ver a un chico inocente morir así. Volviendo al presente, Nurugai se había dado por vencida y había aceptado morir como castigo, pero Tense no se lo permitió y mientras luchaba con lo último de sus fuerzas, le preguntó si de verdad quería morir. Nurugai se dio cuenta que no, su deseo es volver a la montaña. Entonces Tense le entrega una espada y le dice que se aferra a la vida. Ambos escaparon hasta un bote con el que llegaron a la isla. Mientras se limpiaban de la sangre de la pelea, Tense descubrió que Nurugai era mujer. Regresando con Sagiri, Senta le estaba pidiendo que no se fuera, pues aunque Genji tiene algo de razón, considera que ella es la única persona que puede controlar a Gavimaru. En su opinión, el Gavimaru de ahora es diferente, así que él estaría más tranquilo si ella se queda. Senta tenía razón ya que más tarde, Gavimaru no solo le preguntó a la chica cómo se siente, sino que le pidió disculpas por haberla atacado y le agradece por ayudarla a ver mejor la situación. Gavimaru le dice que aunque se encuentre con ninjas de Iwakure, no huirá como planeaba y se enfrentará cara a cara con ellos. Sagiri le responde que es muy fuerte por tomar esa decisión, pero el chico le interrumpe y le dice que ella lo es más. La voluntad afecta el corazón y técnica de un guerrero y cuando la conoció pudo ver una fortaleza intensa en ella. Como la chica no parecía muy convencida, usó una frase de su aldea, se necesita de muchas experiencias para conocer tu verdadera fuerza. Gracias a estas palabras, Sagiri tomó una decisión. Al día siguiente le informó a Genji que no dejará la isla, no por la misión, sino que quiere decidir por ella misma y demostrarle a todos que una mujer puede ser un samurái. Es por eso que quiere que no la desprecie más con la mirada. Genji no estaba de acuerdo con su decisión y su insolencia, pero de repente fueron interrumpidos por Rokurota, el gigante de Visen. Este de un manotazo arrancó el costado izquierdo de Genji y lo mandó a volar. Sagiri intentó curarlo, pero esto era imposible. Con lo poco que podía hablar, Genji le pidió que escapara, pero no hubo necesidad ya que Gabimaru llegó en ese momento y salvó sus vidas. Sin embargo, su patada no le causó ningún daño a Roku. Dado que soportó su golpe, Gabimaru le pidió ayuda a Yuzuriha que estaba viendo desde un árbol, pero la tipa de una forma descarada le dijo que solo le echaría porras. Mientras nuestro prota se la rifaba el solito, Sagiri intentó de muchas formas detener la hemorragia de Genji, pero fue inútil. Ya sea por la claridad antes de la muerte, Genji al fin entendió los pensamientos de Sagiri. Ella no separaba la fuerza o las debilidades en hombres y mujeres, simplemente aceptaba las pruebas que llegaban a ella. Así que le dijo que, tomando el camino del medio, es como ella alcanzará la iluminación, para luego entregarle su espada. Como esta representa el alma de un samurái, Genji dejaría la suya en sus manos. Si se considera una verdadera samurái, debe decapitar a Roku. Gabimaru, por su parte, se dio cuenta que la fuerza bruta del gigante era mayor que la suya, por lo que el combate cuerpo a cuerpo no era una opción. Para empeorar las cosas, ninguna de sus técnicas de ninjutsu funcionaban. Cuando más necesitaba ayuda, apareció Sagiri, la cual cortó con éxito uno de los dedos del gigante. No importa cuán fuerte sea una persona, los Asaemons son capaces de cortar entre los tendones. Como este ha sido el único daño que han logrado hacerle a Roku, el dúo llegó a la conclusión que la única manera de matarlo era cortándole la cabeza, pero antes tenían que alcanzarla. Ambos combinaron sus ataques al enfrentarlo, pero esto no sirvió de nada. De repente, a Roku le gruñó la panza por el hambre, causando que perdiera completamente el control, y golpeó a Gabimaru que estaba distraído. Aunque este golpe no lo mató, casi lo hace. Sagiri vio que no se podía levantar, así que no dudó en ponerse frente a él para defenderlo. Mientras lo hacía, por más que intentaba, no lograba calmar sus sentimientos, pero recordó el consejo de Genji, buscar el camino del medio y dejar que las cosas sean lo que son. Sagiri está en el rango 12 de los Yamada. Esto no se determina solo por el nivel de las técnicas, sino también lo cerca que estaban de ser el próximo jefe, y solo por el hecho de ser mujer le jugaba en contra. Porque la realidad, según Genji, es que cuando sus dudas desaparezcan, las técnicas de Sagiri podrían superar el primer rango. La chica por fin había logrado dejar de tener dudas y temor antes de matar, así que ahora solo necesitaba una oportunidad para acabar con Roku. Como los métodos normales seguían sin funcionar, Gabimaru decidió utilizar su ninjutsu Hombre de Fuego. Su objetivo era crear un incendio, y al ser enorme, el humo generado se concentraría alrededor de la cabeza de Roku, dejándole como única opción agacharse. Cuando esto pasó, Sagiri por fin logró una de las cosas que tanto quería, realizar un corte perfecto sin dolor. Habiendo terminado, el grupo debía huir, porque el humo los deja como blancos fáciles. Pero antes de hacerlo, Sagiri se despidió de Genji, que hace rato había muerto. Justo después de que se fueran, llegaron unas bestias, por lo que Gabimaru propuso continuar buscando en la dirección que aparecieron. Después de seguir este camino por un rato, se encontraron con Jusuri Heisenta, que los habían abandonado. Sin embargo, lo que se encontraba delante de ellos era más importante, una aldea, en la que si esta isla es el verdadero paraíso, podrán encontrar a los santos inmortales iluminados. El grupo debatía cómo infiltrarse en la aldea, pero antes de poder hacerlo, Gabimaru se percató que había alguien observándolos. Al seguirla, vieron que era una niña con superfuerza junto a un hombre árbol. Nuestro proto dejó este último a Senta y Jusuri Heisenta, mientras él iba tras la niña con Sagiri. Después de recibir un golpe que casi lo manda con Diosito, a Gabimaru se le acabó la paciencia y colgó a la niña de un árbol, lo que provocó que empezara a llorar. Sagiri fue la encargada de hacer que se calmara, y cuando regresaron con Senta, el hombre árbol habló de repente. Este les dijo que a cambio de que le entregaran a la niña, él los llevará a la aldea y les hablará sobre el elixir. Esto convenció al grupo, así que lo siguieron hasta la aldea en ruinas. Cuando llegaron, el hombre árbol accedió a responder sus dudas. Les dijo que su nombre era Hoko y el de la niña Mei. La isla se llamaba Kotaku y estaba dividida en tres zonas, la región de la playa y el bosque llamado Eishu, la región llamada Hoyo donde está la aldea y el centro de la isla era Ojai, donde está el elixir de la vida. Las leyendas lo solían llamar Tan y que era la fuente de la vida eterna. Ellos comprobarían la existencia del elixir cuando conozcan tan perfectos que permanecen hermosos para siempre. Aparte, son alarmantemente poderosos y nadie es capaz de vencerlos. Todos los humanos que han llegado a la isla terminan siendo asesinados por ellos para luego ser transformados en flores y volverse Tan. Más tarde, gracias a que durante su baño Zagiri le ayudó a lavar su cabello y que Gavimaru le dijo que no debía sentirse mal por la cicatriz que tiene, Mei se volvió más cercana a ellos. Mientras Tensei y Nurugai seguían buscando una corriente que lo sacara de la isla, se encontraron con un Tenzen, Sujin. Este era más fuerte que ellos y tenía la habilidad de regenerarse con facilidad. Pero gracias a su rápido manejo con la espada, Tensei ganó una oportunidad para huir al bosque antes de que los matara. Aún así, fueron alcanzados por el tipo, pero justo en eso apareció Xion cortándole la cabeza a Jin. A pesar de ser ciego, luchar no era ningún impedimento para este Asaemon. Después de volver a escapar, Xion les contó que estaba cerca de la playa porque también intentaba salir del lugar. Así que decidió esperar y encontrar a otra persona para salir. Cambiando de tema, Xion le pregunta a su discípulo porque estaba cuidando al criminal en lugar de ejecutarlo. Tensei le dijo que al igual que él que lo sacó de la miseria en la que estaba y lo entrenó para convertirse en un Asaemon, él quería hacer lo mismo con Nurugai. De todos los criminales en la isla, ella era la que más merecía el perdón y tener una segunda oportunidad como él la tuvo. Xion se sorprendió por sus palabras pues Tensei no era una persona a la que le importaran los demás, así que accedió a dejar con vida a Nurugai. De repente, fueron emboscados por Jin. En un movimiento rápido, Xion los alejó del tipo, aunque recibió un corte en el cuello al hacerlo. Al ver esto, Tensei intentó enfrentarse a Jin, pero no era rival. Uno solo de sus golpes dejó al chico incapaz de levantarse. Al evaluar su cuerpo, Tensei sabía que iba a morir, pero tenía que proteger a la persona que lo había sacado de la miseria, que había creído en él a pesar de ser un vagabundo y que a pesar de su terquedad, le había enseñado con paciencia a ser un samurái, así que no permitirá que muera. A pesar de sus heridas, Tensei volvió a levantarse para conseguir tiempo y que su maestro huyera con Nurugai. Su determinación fue tal que realmente le dio unos buenos golpes a Jin. Al ver que Shion se acercaba para ayudar, Tensei intentó decirle que huyeran, pero su garganta había sido cortada. Sin embargo, Shion entendió su intención, por lo que dio la vuelta y levantó a Nurugai para huir. Mientras Tensei seguía luchando hasta sus últimas fuerzas, agradeció en su mente a Shion por creer en él y se disculpaba por morir en ese lugar. De igual forma, le deseó suerte a Nurugai para que pudiera cumplir sus deseos. Después de llegar a un lugar seguro, dejando él su maestro, así que planeaba regresar, pero Shion le dijo que Tensei era más que su alumno y por lo mismo debía respetar su último deseo. Además, no podía permitir que su sacrificio fuese en vano. Regresando con Gavimaru, este no podía esperar a que Senta terminara de reunir información de los Tensei, así que esa noche mientras todos dormían, decidió investigar Horai por su cuenta. Después de atravesar un bosque de árboles rezando y seguir la dirección que estos apuntaban, Gavimaru llegó a las puertas de Horai, pero antes de abrirlas se encontró con Sujin. Este planeaba dejar ir a Gavimaru, pero cuando escuchó que sabía sobre la conversión de humanos en Tan, ya no pudo ignorarlo y tenía que acabar con él. La pelea era inevitable. Nuestro prota, a pesar de estar en desventaja por la regeneración de Jin, obligó al inmortal a utilizar su último recurso para matarlo, la resurrección demoníaca, que lo convertía en un monstruo mucho más fuerte que su forma original. Gavimaru intentó esquivarlo, pero su cuerpo ya no podía moverse debido al sobresfuerzo anterior, por lo que fue usado como trapeador. Cuando pensó que estaba a punto de morir, apareció Mei que lo había estado siguiendo todo este tiempo. Ella creó una barrera para protegerlos, haciéndolos caer al acantilado para poder escapar. Por la mañana, el grupo se dio cuenta de la desaparición de Gavimaru y Mei, así que guiados por Haku, se dirigieron a Horai para buscarlos. En el camino, estos le preguntaron al árbol qué eran los Tenzen realmente. Resulta que son siete ermitaños inmortales, pero originalmente solo era uno. El ermitaño obtuvo la iluminación, volviéndose un dios y se dividió en siete individuos. El dios supremo Rien, el gran emperador Yufa, el que ocupa el trono Mudan, el sabio Taufa, el origen de todos Sujin, el príncipe Gifa y el emperador Yuda y Teikun. Todos poseían los mismos rasgos y voz, pero sus personalidades y roles eran distintos. Esto es algo que Haku aprendió cuando era niño. Les dice que en ese entonces era humano, igual que todos los habitantes de la isla y tenían una larga vida. Sin embargo, todos se convertirían en árboles antes de morir. Al mismo tiempo, los inmortales estaban teniendo una reunión para discutir sobre los humanos que se habían infiltrado en la isla. Aparte de regañar a Sujin por dejar escapar dos y que uno casi lo matara durante su vigilancia, Fugen les advirtió de no subestimar a estos humanos pues son diferentes a todos los que han matado. Estos no eran suposiciones sin fundamento pues los hermanos Shove, a pesar de haber sido golpeados casi hasta la muerte por Yufa, escaparon del hoyo donde arrojaban a los humanos para convertirlos en Tan. Regresando con nuestro prota, después de caer del precipicio, él junto con Mei quedaron inconscientes en la orilla de un río. Al mismo tiempo que Gabimaru despertaba, llegaron al lugar Tamiya y Fuchi. Gabimaru inmediatamente se puso alerta, pero estaba herido y vulnerable debido a la pelea. Tamiya se dio cuenta de su estado así que planeó matarlo. Sin embargo, fue detenido por Fuchi que le propuso sacarle información primero, pero antes de que pudieran hacerlo, Gabimaru hizo lo impensable. Se arrodilló frente a ellos para pedirles formar una alianza. Nuestro prota se había dado cuenta de que eran fuertes y aunque podría intentar matarlos, era más probable que se lo tronaran a él. Además, ya no es Gabimaru el vacío. Si realmente quiere obtener el elixir, debe estar dispuesto a utilizar cualquier medio para sobrevivir. Fuchi le preguntó ¿Por qué se me llevaba tanto solo para pedirles ayuda? Gabimaru les contó de los Tensen y el hecho de que se regeneran a pesar de ser cortados y quemados. Tamiya fue el primero en aceptar la alianza, pues era su oportunidad perfecta para realizar un acto sorprendente y ser recordado por su fuerza. Fuchi también lo hizo, pues ahora estaba impaciente por diseccionar un Tensen. De repente, Mei, que había sido ignorada, despertó y para sorpresa de Gabimaru, había crecido y podía hablar. Así que le preguntó si conocía una manera de derrotar a los Tensen. La chica les dijo que la clave era el Tao. Esta fue la única frase que ellos entendieron, pues la chica aún no aprende a hablar. Regresando con Chove, después de que los hermanos salieran del pozo, Touma propuso salir de la isla, pero el único deseo de su hermano era asesinar a quien los había arrojado ahí. Gracias a su reciente pelea, encontró el punto débil de los Tensen, la parte baja del abdomen. Se dio cuenta que al regenerarse, siempre comenzaban desde la parte baja. Su conversación fue interrumpida por una extraña criatura. Este les dijo que era un mago taoísta que había llegado a explorar ahí por orden de sus jefes. Ellos son discípulos y manos derechas de los Tensen, así que les pidió de forma amable a los hermanos volver al pozo. Esto era imposible de aceptar para Chove, pero aunque intentó poner resistencia, el mago era más fuerte que ellos. Al igual que los Tensen manipulaba el Tao, y sin mucho esfuerzo le hizo un corte en la garganta. Pero contrario a sus expectativas, Chove no murió. Cuando intentaba lanzarlo de regreso al pozo, el chico se levantó y vio como su garganta se regeneraba. Ahora podía sentir el Tao. El Tao, básicamente, es la fuerza vital que se puede encontrar en todos los seres vivos y no vivos. Puede manifestarse y una vez que se domina por completo, tendrás poderes similares a los dioses. Con cada momento que pasaba, el Tao dentro del cuerpo de Chove aumentaba. El mago pensó que algo debió pasar dentro del pozo, por lo que iba a matarlo antes de que se volviera más fuerte. Pero Chove no le dará el gusto. No importaba cuánto cambiara su cuerpo, hará todo lo que sea necesario con tal de mantener a salvo a su hermano. Chove comenzó a golpear al mago, comprobando su teoría de que el punto débil de estos seres era el ombligo. A medida que el Tao dentro de él crecía, sus habilidades físicas se aumentaban. Ahora veía los ataques del mago que antes no podía. Con su habilidad para adaptarse, Chove aprendió a manifestar el Tao en sus golpes, lo que significó el fin para el mago. Antes de que muriera, Chove planeó sacarle toda la información posible de los Tencent. Volviendo con el grupo de nuestro prota, estos habían sido atacados por gigantes y mientras peleaban con ellos, de repente el mago que había estado inmóvil todo el tiempo capturó a Mei. Esta le dijo a la chica que había estado buscándole en secreto, aunque las órdenes de Rien le impedía hacerlo. Resulta que antes Mei vivía con los Tencent, pero fue expulsada y luego escapó de Horai. El mago le reveló a todos que la chica era de la misma naturaleza que los Tencent. Ella se alimentaba de humanos. A pesar de esto, Kami Maro no pudo evitar defenderla cuando Mei rogó por su vida. Esto molestó al mago por lo que hizo uso de su clon, lo que sea, una versión que manipulaba a las mariposas. Tamilla no iba a dejar pasar esta oportunidad de vengar a su mano, por lo que era el que más estaba emocionado. Sin embargo, el mago manipulaba a la perfección el Tao, así que nuestro grupo no les hizo ningún daño. El mago les preguntó por qué defendían a una chica que no tenía ninguna relación con ellos. Kami Maro le respondió que tal vez en el pasado la hubiera dejado su suerte, pero desde que llegó a la isla ha cambiado y ahora si una persona que lo ayudó está en problemas, él ayudará. Al mago no le importaron sus palabras y como estaba seguro de que los iba a vencer, cuando Kami Maro le preguntó acerca del Tao, el mago respondió sus dudas por ser buena onda. Les dice que el Tao está dentro de toda la creación y había cinco tipos de entrenamiento para incrementarlo. Ejercicios físicos, ejercicios de respiración, de meditación, cultivo de energía y artes de la intimidad. Ya saben, en este último los magos como él necesitaban a alguien más para entrenar, porque a diferencia de los Tencent que poseen las energías Jing y Yang, ellos solo poseen el Yang. Para complementar su entrenamiento necesitaba a Mei, porque aunque ella era de la misma naturaleza de los Tencent, solo poseía energía Jing. Esta era la razón por la que fue expulsada del castillo y condenada por Rien a morir abandonada o vivir en Horai como compañera de entrenamiento de los magos. Nuestro proto no iba a dejar que se quedara con Mei, por lo que en un último esfuerzo Gabimaru y Tamiya se enfrentaron al mago, pero este hizo metamorfosis para volverse más fuerte. Ahora ya no había chances de ganar, o eso querían todos porque justo en eso Fuchi les dijo que logró interpretar las palabras de Mei, así que le ordena a Gabimaru que logre un estado mental pacífico para conectarse con el Tao. Ahora que se encontraba en el momento perfecto para que lo sintiera, Gabimaru solo necesitó esa indicación para entender qué hacer. A pesar de que se necesita más entrenamiento, con su versión del Tao, nuestro proto logró hacerle frente a ambos magos al mismo tiempo, mientras peleaba, Gabimaru se dio cuenta que ahora que ha aceptado su propia debilidad, puede sentir por primera vez las debilidades de otros. Su poder era tal que ahora competía con el de un Tenzen. Antes de acabar con su vida, Gabimaru le preguntó con cuántos como él se encontrará. El mago ya entendió que iba a morir, así que accedió a responder. Le dice que los Tenzen desordenaron a los tres magos taositas vigilar a los humanos. Por otro lado, el grupo de Seagiri finalmente llegó a las puertas de Horai, pero al nomás entrar cortaron la cabeza de Haku. Al ver al responsable, Yuzuriha intentó huir, pero fue detenida por el hombre. Aunque tenía miedo, Seagiri desenvainó su arma para defender a la chica y al preguntarle por su identidad, fue Haku quien respondió. Les dice que es el mago Tenzen Mudan. Al ver que Senta se sorprendió de que Haku siguiera con vida, Mudan les explica que las criaturas como Haku no mueren tan fácilmente. Más sin embargo, ahora su transformación en árbol se acelerará. Haku aceptó su destino, solo esperaba que al morir su espíritu fuera llamado a Horai. Mudan rompió sus esperanzas y le reveló que todo lo que les enseñaban en la aldea eran mentiras del maestro para mantener el orden. La realidad es que la isla es un laboratorio donde estudian la vida. Haku y todos los demás eran prototipos que nacieron de experimentos y las ratas del laboratorio eran los humanos que llegaban a la isla. Mudan les dijo que la función principal de los humanos era producir tan. Además, en la isla no existe algo parecido al elixir que están buscando. Si bien el tan era indispensable para los Tenzen, a los humanos los convertía en plantas. Yuzuriha ocupó el tiempo que Mudan estaba hablando para liberarse y cortarlo en pedazos. El grupo intentó escapar pero antes de que lo lograran Mudan unió su cuerpo y atacó a Yuzuriha. Él se dio cuenta que en sus ataques la chica utilizaba pequeñas cantidades de Tao así que planea capturarla y cultivarla para refinarla en Tan. Cuando Senta vio que su objetivo era Yuzuriha desenvainó su espada para defenderla. Combinando sus ataques intentaron detener a Mudan. Se agribió que esto no daba ningún resultado así que le preguntó a Haku si existía una forma de vencer a Mudan. El árbol le dice que la única manera es destrozando su tándem. Si lo cortan el flujo del Tao que llega a su cuerpo se detendrá y no se podrá regenerar. Pero aunque logren romper al tándem sus golpes deben contener Tao para causarle daño a Mudan. Por suerte Sagiri tenía la habilidad de aumentar temporalmente su Tao. Siendo sus ataques los únicos que causaban daño los tres armaron un plan para vencer a Mudan. Senta y Yuzuriha defenderán a Sagiri que intentará cortar el tándem. Después de mucho mucho esfuerzo la propia confianza de Mudan lo condenó y el grupo logró derrotarlo. Mientras descansaban Senta le dijo a Sagiri cuando esta le preguntó si sentía algo por ella le dijo que solo envidiaba lo libre que era algo totalmente opuesto a él. Senta le cuenta que en su niñez soñaba con convertirse en pintor pero las reglas de su familia lo obligaron a ser un Asaemon. Aunque odiaba matar personas solo podía cerrar su corazón y cumplir con las expectativas de los demás. Es por eso que admira a Yuzuriha. De repente el grupo se dio cuenta que junto a ellos estaban creciendo flores. Habían bajado la guardia. Yuzuriha casi fue atravesada pero Senta usó su cuerpo para cubrirla y comenzaron a crecer flores en él. Resulta que en algún punto Mudan activó la resurrección demoníaca. El tipo les dijo que acabaría con ellas pero cuando estaba a punto de cumplir su palabra Xion apareció para salvarlas y dispuesto a rifarse a los madrazos. Y nada ya solo eso. Recuerden suscribirse comentarísla ya que son pocos los que llegan hasta esta parte del video y eso demuestra que se quedaron hasta el final.